En Contexto.co Actualizamos las noticias en En Contexto.co Hoy 6 de febrero del 2020 En el Colegio de Cartagena volvió a escucharse el lío de las tierras de la hacienda Magulla Donde se edificaría el nuevo colegio de Shakira El concejal Oscar Marín anunció un debate Esa propiedad que los hermanos han puesto 6 muertos ya A más tardar mañana el sindicato del Cuerpo de Bomberos de Cartagena Demandará disciplinar y penalmente al director de esa institución Joel Barrios Por un aparente hecho de corrupción Que involucra a 10 vehículos de los bomberos Que debían haber sido chatarrizados y desaparecieron Digamos de igual manera que más de mil personas han participado En los encuentros ordenados por el gobernador de Bolívar Vicente Vlelescaf Para entre todos los bolivarenses organizar el nuevo plan de desarrollo 2020-2023 Y finalmente este hombre según la policía de Bolívar Estaba acusado de hacer parte del Clan del Golfo Que opera en el sur de este departamento Su captura se dio en el municipio de Hachí Los hechos más destacados de Cartagena, Bolívar y parte de la Costa Caribe Y usted los ve a través de Encontexto.co